Si te quieres venir, yo te puedo llevar, de mi fil calor, dinero y amor, tendrás la mitad. Vente conmigo, busca conmigo la felicidad, con el ver y ver y ver, con el ver y ver y va. Vente conmigo, que en el camino te quiero cantar, con el ver y ver y ver, con el ver y ver y va. Si te vas a venir, te lo piensas bien, no vayas a creer, que amar es jugar, que quieres volver. Vente conmigo, busca conmigo la felicidad, con el ver y ver y ver, con el ver y ver y va. Vente conmigo, que en el camino te quiero cantar, con el ver y ver y ver, con el ver y ver y va. Si te quieres venir, me ya tienes que dar, tus labios pa' beber, tus ojos pa' ver, tus pies pa' andar. Vente conmigo, busca conmigo la felicidad, con el ver y ver y ver, con el ver y ver y ver y va. Vente conmigo, que en el camino te quiero cantar, con el ver y ver y ver y va. Vente conmigo, busca conmigo la felicidad, con el ver y ver y ver y ver, con el ver y ver y va. Vente conmigo, que en el camino te quiero cantar, con el ver y ver y ver y ver, con el ver y ver y va.